Se oyó de chinar un cuervo A mí en una supercualta Un N15 chapeado Y una vez que me sonaba Ahí en alto de la acera La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Me ponía bonitos dientes El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los ojos volvieron el norte Con placeron toda la gente Había cerveza y perico También chivota temado A las diez de la mañana Las almas seguían sonando Se celebran a ellos En un gran soledad 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 En un gran soledad